Señores, y el ex jefe de la seguridad presidencial casi se echa a llorar en plena audiencia y le dice a la jueza que lo están presentando como si fuera un malhechor. Si quieres ver el video completo, quédese con nosotros. Ya somos más de 33,200 suscriptores que se han unido a nuestro canal. Si usted que está viendo este video aún no lo ha hecho, te pido que lo hagas ahora ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Señores, y el ex jefe de la seguridad presidencial dijo este viernes que ha sido presentado como un malhechor en el expediente de la Operación Coral. Cáceres Guzmán dijo que tuvo la oportunidad de leer el expediente de 195 páginas depositado por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA y que este contiene verdad retorcida en contra de él y de su honor. De esa manera, el militar pidió que se conceda el pedido de su defensa de que se aplace el conocimiento de medida de coerción en su contra para tener tiempo de entregar a sus abogados lo que necesitan para defenderlo. Escuchemos. Buenos días, honorable magistrada, secretariado, alguacil, honorables magistrados del Ministerio Público, los demás imputados y todo el Cuerpo Técnico de Defensa. Quiero dirigirme a usted, honorable magistrada, primero diciéndole que por primera vez en mi vida, tengo 52 años de edad, nunca había estado en una situación como esta y tal vez por desconocimiento no sepa cómo dirigirme adecuadamente a usted y tal vez no tenga la destreza de la retórica forense que tienen los abogados que me han antecedido, pero trataré de hacerlo dentro del marco de todo el respeto que amerita la sobriedad de un escenario como este. Quiero decirle, señora magistrada, que estoy profundamente agradecido porque he visto el cumplimiento de derechos que me son atinentes en indulgencias que usted ha tenido como que se me entregara el expediente acusatorio que de manera sorpresiva encontré que usted tomó la decisión y ya en no más de una hora yo lo tenía en mis manos y pude leerlo y pude allí enterarme de tantas acusaciones de que soy objeto en ese expediente. Al leerlo, me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido méritos en sus investigaciones. sin embargo, he notado allí, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí he notado la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor. Y eso me ha tocado profundamente, magistrada. Yo soy presentado allí como un malhechor y debo de tener las formas de desmontar todo esto. Sé que para lograr ello necesito del apoyo de mis abogados y aunque usted fue sumamente generosa honorable magistrada en darnos todo este tiempo hasta el día de ayer las visitas con mis abogados duraban no más de cinco o diez minutos duramos durante tres horas logramos avanzar bastante. Ellos tuvieron información que yo no había podido darles y le di algunas herramientas para que ellos pudieran elaborar una defensa efectiva de mi persona y de mi honor. Pero al salir a las tres de la tarde obviamente yo le di varios nombres de personas que podrían ser garantes míos para ello demostrar los arraigos míos en este proceso. Y obviamente en el tiempo el poco tiempo que le quedó ayer eso era imposible. No solamente es conocer las pruebas son gestiones que ellos tienen que hacer en diferentes lugares para procurarse los elementos que me pueden defender. Entonces honorable magistrada atendiendo a la generosidad que usted ha mostrado y conociendo yo el prestigio que le precede a usted por las excelentes referencias que tengo de usted y su ejercicio profesional yo me solidarizo con la petición que ha hecho la barra de mi defensa. Muchas gracias. Gracias. Ministerio Público por favor. Como saben para este viernes la jueza Kenia Romero de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional tenía previsto valorar si son suficientes las pruebas para enviar a prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre y a los demás implicados en la presunta red de corrupción desarticulada mediante la operación Coral. Pero la jueza fue recusada por Félix Portes abogado de Adán Cáceres por considerar que Romero actuaba con parcialidad hacia el Ministerio Público al rechazar los pedidos que hacían las barras de defensa. En su expediente la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa PEPCA establece que Adán Cáceres instrumentó un entramado de criminalidad organizada compuesto por un esquema societario y con la participación de miembros vinculados a cuerpos castrenses y civiles para colocar estratificar y reintegrar al sistema financiero nacional dinero defraudado del Estado dando apariencia de legalidad a los activos generados. Indican que Adán Cáceres se benefició de su cercanía con el poder al ser el exjefe de la seguridad del expresidente Danilo Medina Sánchez para realizar acciones ilícitas utilizando prestanombres testaferros poseedores de propiedades mediante simulaciones contractuales tanto de ventas como de alquiler. Es por eso que el órgano acusador considera que la prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso es la medida coercitiva más idónea para salvaguardar el desarrollo de la investigación. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!